Y sacar el máximo rendimiento en su presencia en la feria turística. Lo hacemos con una inversión solo en esta feria de 146.000 euros, lo que supone un 46% de incremento respecto al año pasado. Y mantenemos nuestra presencia, como no, también en el stand de Andalucía. Tendremos en torno a unas 25 reuniones para seguir con distintos acuerdos para potenciar nuestros segmentos turísticos a las que se unirán también, las que mantendrán los propios empresarios en su zona de trabajo del stand de Turismo Costa del Sol.